¡Eidita! ¡Mírala, mírala! ¡Toma! ¡Joder! ¡Madre mía, Eida! Bueno... ¿Qué hay del ámbar? Perdón, aún nada. Pero... mi ayudante... sí que ha estado bastante ocupado. ¿Esker? Todo saldrá según el plan. Confío en que podrás controlar... a tu sabueso. Es buen chico. Predecible. Bien. Haz lo que quieras. Pero no te quejes si al final te muerde. ¡Es Wesker, eh! ¡Tiene que ser Wesker! Mira al verdugo. ¡Hijoputa! ¡Oh, oh! ¿Me llama? ¡Ah, sí! Leon, ¿has cambiado de opinión? ¡Eida! Asumiendo que no, tengo un consejo. Dímelo. Se va a celebrar algo importante en el salón del trono. Ser niñera es duro, eh. ¡Eida! 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 ¡Perfecto! ¿Dónde te sentaste, Eida? ¡Ay, que me pica el oído! Me puedo meter aquí, ¿no? Ve al salón del trono. Biblioteca. Ahí tiene que estar la rata que me falta. Seguro. Mira. Botella de perfume. Y el zafiro. Vale. Se caen ahí. Ahora puedo investigar todo esto. Mira, munición de pistola. Busco a alguien valiente que se atreva con ese caballero monstruoso. Pero cuidado. Es mucho más fuerte que los demás. Partió en dos a nuestro mejor guerrero con un solo golpe. Derrota a la amenaza inminente. Área mausoleo. Ocho espinelas. ¿Eh? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Amigo. Aquí. Caballero sin piedad. Hostias. ¡Ah! ¿Dónde? Vale, vale, vale. Sí, sí. Me voy a tener que recorrer todo esto con Leon. Si quiero explorarlo todo. ¿Y aquí dentro? A ver. ¿Dónde? ¡Ah! No, 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 no. Por ahí no. De momento, no. Saca la linterna, Leon. Tiene que haber aquí 200 armaduras. ¿Has dicho 16? Suponiendo que hoy termines dos más, terminas mañana. ¿De capítulos? 16 creo que son, sí. 16. Pero vamos, que ya digo, que tampoco tengo prisa. Levanta, levanta. Y a las armaduras las podré pillar por detrás. Pegarles una puñala. Imagino que sí. Voy a recorrerme primero esto y esto. Y luego ya me vengo para acá. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estás? No huyas, hija puta. Ala. Misión de las ratas hecha. Y ahora, a matar armaduras. Me parto los cojones. ¿Hola? ¿Te podré pegar un tiro a esto? ¿Para hacerles daño? No hay armaduras, eh. No hay. ¿O qué hago? ¿Me vengo aquí primero? Venga, sí. Voy a cambiar de plan. Me voy a venir aquí primero y luego ya exploro el resto. ¿Qué más me da hacerme esto ahora? Sí, total. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Leon. Relax. Tampoco te emociones que nos pueden hacer pupita en el pescueso, eh. No, 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 no. Pero vamos a ver. No hay nada aquí, en esta sala. No. Está bien. Vale, vamos para adentro. Esa es la sala segura. Espérate a la otra sala. No, no, no. Me voy a hacer esto primero. Me hago esto y me lo quito de encima. Lo único que no tengo... Ah, tengo una granada de luz. Tengo una granada de luz. Mírala. La pedazo de armadura, eh. Vale. Voy a atacar el medievo con vuestros pulos. ¡Aporto! ¡Hostias! ¡Qué menudo pedazo de armadura, eh! Con cuidado. Se te puede partir toda la madre. Vale, vale. Estaba dándole al botón del parry. ¡Dios! Mierda. ¡Aparta! ¡Joder! Esta va a ser jodida de matar, sí. Me lo he parado Soy putísimo amo ¡Corre! ¡Aparta, aparta! ¿Dónde está la grande? Vale Mierda ¡Hostia las balas, eh! ¡Oh! No sé cómo no me ha dado, eh No sé cómo cojones no me ha dado eso A ver ¡Dios! Me la pienso cargar, eh Me va a costar un cojón darle ahí ¡Epa! ¿Dónde vas? Toma Fata en la boca Mierda Me quedo sin balas Esa te ha picado Vale Bueno Las he matado, por lo menos Ahí, ahí Espérate Una con el rifle, sí Menudo Dos opciones ¡Hala! Caballero sin piedad Completado A tomar por culo Diamante amarillo Rubí y zafiro Ah, Leon no puede pasar por aquí Vale, vale, vale A ver, hay algo más Tesoro inaccesible ¡Eh! ¿Cómo? ¿Por qué? Ah Y si le pego un tiro ¿Por qué no puedo entrar ahí? ¿Entonces? Si hay un tesoro Lo tenía que haber pillado con Ashley ¿Verdad? Lo tenía que haber pillado con Ashley Está ahí detrás de eso ¡Oh, tío! ¡Mierda! Tiene toda la pinta, sí Voy a probar una cosa Aunque sea Aunque gaste un disparo de magnum Si eso no ha funcionado Eso es que no va a funcionar Nada O A no ser Que haga así ¡No, tío! ¡No! ¿Qué sería esto, tronco? ¡Aaah! Putos muertos Me cago Joder Claro, estás huyendo de las bichas Y yo qué coño sé, tío Madre, qué cantidad de objetos ¿No? No, mejor, mejor Bien, bien Toda la munición que estoy gastando La recuperamos Nos vamos Me da Me da una rabia, tío A saber lo que es Vete tú a saber Lo que había ahí Qué pena Qué lástima Bueno Pasan que cosas Supongo Pero ¿y cómo cojo eso con Ashley? ¿Qué tenía que esquivar armaduras Hasta que una rompiese un biombo Y pudiese pillarlo? Joder Pásate pa' acá ¡Eh! No Doscientas pelas Bueno Habrá más armaduras Por aquí Tiene toda la pinta Las oigo Mira Tremenda armadura Y aquí hay otra Y patada en la boca ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra armadura? Mírala Patada en la boca Adiós Y ahora A disparar ¿Dónde está? No vaya a ser que venga por aquí ¿Eh? Mírala Mírala Hostia Es como corre ¿No? Patada Las dos muertas ¡Hala la mierda! En esa sala hay luz azul Lo mismo no podían entrar Igualmente entonces ¿Cómo coño? Ah bueno Sí porque se han quedado Y parás Eh pues me acabas De dar una idea A ver Bueno espérate Luego vuelvo Me has dado una idea Y si tengo que romper La luz azul Para que revivan Me las cargue Y ya pueda entrar Puede ser Podría llegar a ser También eh Vale Aquí va el cubo Este Lo tenemos que poner De tal manera Eh Pues así ¿No? Yes No veo nada ¿Qué hay ahí? ¡Oh! Rifle automático La longitud óptima De su cañón Equilibra Potencia y peso Para disparos precisos ¡Oh! ¡Dios! Me pongo caliente ¿Eh? Como peglilla Tío ¿Qué cojones? ¡Dios! Lo que había escondido Ahí Tengo sustituto Para la TMP Eh Sí Tengo Tengo sustituto Tengo sustituto Para la TMP ¡Dios! ¡Qué guapo! Así en primera persona También eh Anda Pequeño toque Ahí A lo Village Luego voy a volver Ahí eh Lo mismo Hay una luz azul Que tengo que reventar Ya tienes la M4 Sí, sí, sí No sabía yo Que había una M4 Ni me lo imaginaba Vaya Me aguantan Las tentaciones De reventar eso Bueno, de reventar Que igual no le hago nada ¿Sabes? Así, ¿no? Estupendo Esta es la que le puedes poner La mira Es verdad Sí ¡Oh! El gato El lince este Tiene dos espacios En los ojos Y uno en el cuello A ver Anda Oh, pero no te lo cuenta Esto como dúo 45.600 pesetas Si le pongo una de estas Y yo que sé ¿Y dos de estas? 31.000 Es que te sube 14.000 pavos El este Te las voy a poner Me da igual Me suda la picha Ahí la llevas ¡Hala! Eh A este no le puedo poner nada Si tuviera otra más de las moradas Le ponía tres moradas Pero de momento no Y a este pues igual Si tuviera una más de las azules Le ponía tres azules Luego lo de la mira Lo voy a comprobar ¿Eh? En el rifle este Ese, ese, ese Ya te digo Que si lo voy a comprobar ¿Hay nada más? No tiene pinta Y ahí hay sangre Pero no sé de quién La verdad Que putada ¿Eh? Que putada Es posible que hubiese un Yo creo que no voy a poder hacer nada ¿Eh? También aviso Yo creo que no voy a poder hacer nada Porque me parece a mí Que ahí Debo usarla ¿Esto qué es? Para bajar Pero Ah Que tiras la escalera abajo Vale, vale, vale Pero espérate Voy a hacer la prueba Por si acaso Por si acaso ¿Y aquí? ¿Puedo meter? A ver Ah, no Este es el que se queda ahí El ascensor Creo que renta Ponerlas más caras En los ítems más caros Porque da más porcentaje de venta Sí, claro Pero me saco un pico Si luego Seguro Además Tengo de sobra O sea que De momento Tengo de sobra De momento A ver cuánto dura eso Nada más por aquí Más Carrones O no No tiene pinta Eso no se va a abrir Voy a Voy a comprobar aquello Anda Sí, pero esto no se rompe Todo se ha roto La movida esa Voy a comprobarlo Si total Ya que estoy Como sea lo de romper Una luz azul Estaría Estupendo Estaría que te cagas Como sea eso Pero yo creo que no va a ser Hostias La M4 Pedazo de M4 No puedo recargar la TMP Uy Y yo esperando que se abra ¿Sabes? Sí, sí que hay una luz azul ahí Sí que hay una luz azul ahí Pero no sé yo Si la voy a poder romper Madre mía No tiene pinta No tiene mucha pinta Incluso voy a gastar Una bala del rifle No No entraban ahí Podría haberlo investigado Con Ashley De hecho La llave que ha faltado Creo que habría ese baúl Nada Pues nada Vámonos Nos podemos ir Qué lástima ¿Eh? ¿Qué habría ahí, tío? ¿Qué habría ahí? A saber Voy a cambiar la red 9 Yo creo Me gusta Es potente Pero Mi pan y ser No solo atraviesa Sino que tiene láser Hoy veo que no duermes Con la duda No, hombre, no Si lo voy a rejugar Este juego Si será que no lo voy a rejugar Anda Ya te digo Que lo voy a rejugar Vale Volvemos Por aquí Vámonos Si será que no lo voy a rejugar ¿Sabes? No sufras Petadiña Vale A ver Que no pete otra vez Por Dios Voy a ver al buhonero Voy a verle un segundo Le voy a hacer una visitilla A mi colega A ver que se cuenta Conero Madre como está esto De cuando han venido los cabrones ¿No? Hay cosillas rotas Y eso Eso está Vaya tela Una petición menos Completada y archivada Si, si Buen trabajo Una no Dos No Cuatro O sea, tres Tengo por aquí Alguna que otra Oh 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 Mi inventario está en perfecto estado El striker ¿Qué hago? ¿Lo pillo? No lo voy a pillar El diagrama de la granada El diagrama de la granada Si El conocimiento es poder Pero La striker no No, no, no Voy a vender esto Voy a vender esto Y creo que ya Tengo 30 espinelas 30 tengo De nada, hombre Majo Espérate Dame un segundo Almacenamiento No Madre tí Era Eida ¿No? Sí Y par derecha Dame un segundo Bienvenido Bienvenido A ver, amigo Me vas a Reparar Esto Bueno, tampoco te creas Que es muy Mucho menos dinero El striker Tienes que pillarlo Pero es que yo uso El antidisturbios Tío Ala Mejorado Ay, no le he dejado Terminar la frase Mierda Aumenta la velocidad De ataque Por 1.5 Pero aquí viene Mi duda Tengo que gastarme 60.000 pesetas Y aparte El ticket O no No lo sé No sé si es que tengo que No lo sé No lo sé Te voy a comprar el ticket Amigo Pese a lo que tienes aquí Me duele la espalda Te voy a comprar el ticket Los años No nos han sentado bien Supongo Bueno ¿Qué arma vamos a pulir hoy? Danos un toque Ah, es O una cosa o la otra ¿Qué hago? ¿Uso el ticket? ¿Es un ticket? ¿Eh? O no O lo guardo Para otro arma No lo sé Tío No lo sé No lo sé No sé qué hacer Voy a guardar La TMP Y voy a hacerle hueco A este De hecho Debería mejorar Un poco Este arma Exclusivo Aumenta la potencia Por 1.5 Igual Precio en 1.000 pesetas O un ticket Compra la Stryker Que no, tío No 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 me tientes No me tientes Es que me gusta demasiado El arma que tengo ¿Eh? Almacenar A ver Vamos a Vamos a Vamos a Redecorar nuestra vida Sí Me gusta Son Seis huecos La puedo poner aquí Puedo hacer aquí Un sitito Sí Revolver Ahora pongo el cuchillo aquí Me gusta ¿Por qué no? Esto lo voy a poner aquí Abajo ¿Qué sirve? Esto lo pongo aquí Esta la voy a combinar ¿Vale? Luego Este cuchillo Ponlo ahí Esto Ponlo aquí Y pon aquí Balas Por ejemplo Ojo que no tengo Ojo que no tengo Granadas ¿Eh? Nada más que esta Cegadora Es lo único que tengo A ver un momento Esta de munición de rifle De su fusil Munición de magnum Venta de armas Ahí tenía que haberme puesto Este también Índice de críticos En tus remates Ese no lo voy a quitar Voy a equiparme este un momento En el centro Madre mía No paro ¿Eh? Le voy a subir Un nivel La potencia Esto Mira de 100.000 A 95 Al equiparme El amuleto Del buhonero Voy a subirle esto Mira a ver Que tal Amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante De hecho Se me ha olvidado Guarda Esta Y dame La pan y ser Uy No la escopeta esta No Guardala Eh Dame la mira Ya que está aquí Mira la ser Ahí me sirve Y ahora Voy a ponerla Aquí Esto aquí Y esto Aquí Y así Por ejemplo Sirve Y ahora Esto Piezas A la pan y ser De hecho Espérate Dame Dame la mira Telescópica Esta también A ver Si le funciona Esta Si Si que le vale A ver Dios Os voy a partir Toda la madre Cabrones Ehm Uff Ponla aquí Perdo Sirve Me voy a llevar La pan y ser A muerte Voy a usar La pan y ser A muerte Lo siento Tienes un ticket Ahí lo llevas Como tu ordenaste Puede penetrar A través de 5 objetivos Aumenta la potencia Por 1.5 La cadencia Por 2 La potencia Aumenta la potencia 1.5 Chaval Me gustaría Dárselo al cuchillo Pero Pero claro Pues nada De momento así Si Si En verdad Si Bonero Que te voy a decir Amigo Gracias Vamos a cambiarnos El Amuleto De Eida Por el de la munición Ahí la llevas Ala Pues vale Me voy a ir No Yo creo Me tengo que ir ya Porque ya que voy a hacer más La putada Ah bueno Esto es un cajón cerrado Pero aún así Me falta una llave No hay nada más O sea que Nos vamos Les goma Da fracas Antes Antes de nada Eh Acceso rápido Póntelo Aquí Me sirve Y tengo que Ir Eh Tengo que ir Para acá O sea que Por aquí Ahora por aquí Si Por aquí Vamos a ver Que tenemos Eh Y esta pedazo De seta En la pared Que cojones Mira que seta Misae Eh Oh No Cabrones Los novistadores No los veía Eh Como que no dejan de venir Vienen más Muerto Muerto ¡Hostias! Los novistadores Tío ¡Ah! Retirada Retirada Hijos de puta Eh Posaos Tengo balas Para todos Mentira En verdad No tengo tanta Pero Me sirve ¡Bum! ¡Hostias! Un novistadores ¿Eh? Un zafiro Anda ¿Qué pasa? ¿Que puedo subir por aquí O meterme por la puerta? Si me meto por la puerta ¿Qué pasa? No sé si se les ve A estos cabrones ¿Eh? Saltale Un momento ¿Puedo meter aquí? ¡Ah! No puedo Vale 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 Hay que subir Tiene que haber más Seguro ¡Dios! Atentos Por si se les ven Invisibles A estos hijos De puta ¿Eh? Tola Pólvora Pesetas Y no sé qué ¿Vale? El striker Chicos Luego Si acaso Ahora mismo Voy Justito De De pesetas Luego Si eso Pillaremos El striker Dale un bocado Una seta De esas Ya verás Como empiezas A ver el juego Mejor Si pudiera Lo haría Si se pudiera Lo hacía ¿Eh? ¿Qué? Anda La torre del reloj Allí tenemos que ir ahora En breve Está Aramón Salazar El hijo puta Hijo puta Es un hijo puta Crónicas de una búsqueda Uno Julio Dos años desde mi despertar Don Ramón me ha encomendado La honorable tarea De solventar los defectos De nuestra forma humana Con el fin de encontrar La perfección observada A nuestros hermanos Artrópodos A esta causa Dedicaré mi vida Y jamás conoceré El arrepentimiento Enero Cuatro años Desde mi despertar Mis esfuerzos Para transferir El líquido negro Al cuerpo Se acercan Al precipicio Del éxito El vientre Es la clave Un alma pura Es la clave Para obtener Un sujeto Altamente maleable Y adaptativo Enero Seis años Desde mi despertar He bautizado Estos ejemplares sagrados Criados en el vientre De las elegidas Como U2 Llevarán El prestigio Del nombre De mi familia Como si hubieran nacido De mi propia carne Los U2 Ya casi tienen El tamaño De un humano adulto Y siguen alimentándose Y multiplicándose He creado con éxito Una nueva especie O sea Aquí no son novistadores Se llaman U2 Bueno Don Ramón Ha reconocido Mis esfuerzos Y me ha bendecido Con sus elogios Se ha referido Al U2 Como novistador ¿Ves? Es decir Lo no visto Se me ha comunicado Que su santidad El mismísimo Lord Sadler Ha expresado Su respeto Por mi labor Que extraordinario honor Ni siquiera puedo Ver mi pluma A través de mis lágrimas Su humilde sirviente Isidro Uriarte Talavera El que nombre Más español ¡Lol! Striker 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 No, 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 no No hay dinero No hay dinero Luego si acaso Vale Pues Tenemos que ir Por aquí ¿Cuántos novistadores Van a salir aquí? A ver Vamos haciendo Las cuentas Lo oigo, eh Los oigo Lo que pasa Que son invisibles Los cabrones Pólvora Más pólvora ¿Dónde estarán? Estos hijos de puta, eh Me tuve que cargar Para un logro Creo que son cinco Pero no lo voy a hacer ahora Eso yo creo que Está pensado Para el NG Plus Cuando tengas la mira térmica Y ya te los cargas Los ojos se ven ¿Dónde? Pero yo no los veo Pero ¿Ha llegado a haber alguno? No, no Los ojos se ven En el original Sí Pero aquí también Se deberían ver No me voy a enrollar ahí No sé que se ven Pero claro Este es el remake ¿Qué? ¿Tengo que saltar por aquí o algo? Ah, no Ah, que hay unas escaleras Oigo uno, eh No, pero yo recuerdo Que se ven Claro, que lo mismo aquí no Ya, ya Por eso digo ¡Oh, Dios! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Muere! ¡Ay, que está vivo! ¡Muere! Toma, puñala Deberías llamar a una fumigadora Sí, la verdad, eh Uy, casi me da, eh ¡Oh! ¡Dios! Pínchale Te dan zafiros Aquí no te dan los ojos Aquí ese ítem no existe Tiene que haber más Joder, ya te digo que si hay más ¡Ya te digo! ¡Ay, que chiquitillo! ¡Madre del amor hermoso! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Al suelo, cabrón! ¡Oh! ¡Pínchale! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado el cerdaco! ¡Este es grande, eh! Toma ¡Hijo puta! ¡Pínchale! ¡Ahí! Tiene más No lo sé, no lo sé La verdad es que no lo sé A ver Tesoro y tesoro Flipas con el salón este, eh ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Fuere! ¡Fuere! ¡Se les ve como si fueran de piedra! ¡Muere! Toma ¡Pata en la boca! ¡Hala! Es como si fueran de piedra O algo así Mira dónde está el tesoro ¿Y cómo voy ahí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡He escuchado, cabrón! Por aquí ¡Epa! ¡Muere! ¡Puñalad! ¿No querías verlos? Ahí los tienes Sí, 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 sí ¡Hombre! Claro que quería verlos Para ver cómo eran ¿Qué hago? ¡Le pego una patada! ¡Le hago! ¡Las! ¡Hala! ¡Muerto! ¡Ay, que me pica! ¡Eh! ¿Qué? ¿Saltando por ahí? ¿O por dónde? ¡Ah! Hay unas escaleras ahí, ¿no? Hay más ¡Joder, tío! ¿Pero cuántos de estos bichos salen? Anda, una granada Viene bien Viene bien la granadita ¿Por aquí qué hay? ¡Hostias! ¡Ah! ¡Que duele! ¡Corre! ¡Vale! ¡Patada en la boca! ¡Y patada en la boca también! ¡Hala! ¡Hala verga Lupe! ¡Me alegro! Son como más blandos aquí, ¿eh? Yo recuerdo que en el original Eran un poquito más duros Pero aquí parecen más blandos Parecen Y por esta puerta ¡Ah! La puedo abrir La puedo abrir Y la dejo abierta ¡Hala! Por si hay que volver Bueno Mira, mira, mira Vienen más, vienen más Madre mía todos los que hay Tiene que haber algo por ahí colgando, ¿eh? También Mira este Toma, flipado ¿Dónde vas? ¡Muere! Madre mía, la pata Le duele, ¿eh? Le duele Pero que bien ¡Aparta! ¡Muere! Madre mía El cuchillo, chaval ¡Hostia! ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡Aparta! ¡Y flash! Dos hostiones Pega el Leon, ¿eh? ¡Aaah! ¡No! ¡No se te ocurra! ¡Hala! ¡No! 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 ¡Mami! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ah! ¡Mira dónde he llegado! ¡Dónde el tesoro! ¡Hostias! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Retirada! 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 ¡Ven! ¡Uf! ¿Vienes? ¡Ven, ven! ¡What! Le he dado y me ha dado La ejecución está muy cheta Demasiado, ¿eh? La verdad es que sí ¿Quieres más? ¡Joder! ¡Oh! ¡Mierda! No quería matarlo así Pero bueno Otro escarabajo de estos Bueno Más dinerito Qué buena falta me hace La verdad Y tiene que haber por ahí Algo colgando, ¿eh? Tiene que haber por ahí Algo colgando ¿Qué pasa? ¿Que va a volver a subir o algo? ¿Y si subo por aquí? ¿A dónde coño voy? No, no, no No voy a subir todavía No sé si por aquí Es para ir ahí dentro Puede ser, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué haces? ¿Y aquí puedo entrar? ¡Ah! No puedo entrar ahí ¡Ah! ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis dado cuenta? Que no está lo del tele... ¿Cómo se dice? ¿El teleférico? No está El teleférico no está ¿Qué? El tesoro supuestamente está Por aquí Anda, mira Una hierba El tesoro Está por aquí Supuestamente ¿Pero dónde? ¡Ah! Sí Encontré ¡Ah! Un rubí Bueno Bueno es Eso no está No, no, no Ya hubiese salido Sale en el pueblo Esa zona No está lo del teleférico De hecho se ve el teleférico Pero no lo llegas a coger Bueno Me he tenido que atascar Oye Me cago en Toda Tu Puto Muertos ¡Aparta! ¡Muere! Mira Eso es uno Eso es un cabrón ¿Qué te pasa Con la cara Una mona ¡Muere! Madre Todos los que hay Dios mío No he probado Todavía esto ¿Eh? ¡Hostia! ¿Eh? De un tiro Bueno Es verdad Había vagonetas Por toda la mansión Sí, sí, sí Ya me he dado cuenta Lo de la puerta Esa, sí A ver Ahí hay una hierba roja ¿Quién queda? Que le reviento ¿Por aquí qué hay? Buenos tiros ¿Eh? Pega buenos tiros Este arma ¿Viene por detrás ¿Alguno? Ah, no ¿Eh? Nada más Hierbita roja Y una palanca Mira, ahí veo otro Hay otro ahí Al otro lado Hijo puta Se camuflan Con el color De donde estén posados Ala A tomar por culo Y ya no gastes más Porque si no Me voy a quedar Sin balas De este arma Ah, tengo que pasar Por debajo Vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Y el que tiré Al agujero No ha vuelto a subir ¿Eh? Pero sigo escuchando Cabrones Es que los sigo escuchando ¿Cómo entro ahí, tío? Está el buhonero Ahí dentro Que pronto me vende La striker Me la vende Demasiado pronto Diría yo Mírale Que viene, que viene Que viene el flipao Y... Muere Dale ahí Ya parece que se ha acabado La música Con lo cual Me da que mientras no avances Son infinitos No creo Dejarán de salir En algún momento Si no te hinchas aquí a dinero Te vas cargando cabrones ¿Cómo entro A la sala esta? Buena pregunta Pues eso será luego A lo mejor Pues puede ser, ¿eh? Puede ser que sea luego Sí Ay, me podía haber tirado ahí Directamente Pero bueno No, no puedo abrir esto Mira, ahí hay una misión Y todo ¿Cómo coño entro aquí? Supongo que será luego ¿A dónde vendré? O sea ¿A dónde? No sé No sé cómo entro ahí, tío No lo sé Quiero entrar ahí Pero claro Es que no sé Será Por un momento No habrá un agujero En la pared O algo, ¿no? Que no haya visto ¿Por ahí? ¿O por ahí he venido? Por ahí he venido, ¿no? Es que no sé Son cosas No sé No sé por qué ponen Esa sala ahí Si es para luego No, no, o sea No sé Pero un momento Claro, por aquí he venido Creo Sí Por aquí he venido Ahí no puedo ir desde este lado Tendrá que ser luego Yo quiero suponer que es luego Vámonos, vámonos Vámonos Y yo qué sé Imagino que acabaremos luego ahí Para que la gente como tú Se raye Eso es cierto Eso es muy Cierto Sí De hecho me ha rayado La entrada esa Pero no sé Luego Supongo yo que entraré ahí ¿Qué hay aquí? ¿Lo hago? Y se ríe Y se ríe el mongolo Mongolo Verdad Décil Setitas Nada No hay nada más Joder Es buitres, ¿no? Un poquito Buitres sí que son La verdad ¿Esto qué es? ¿La torre del reloj ya? ¿O dónde está? Ah no Está allí La torre del reloj ¿Dónde está el que queda? Ah, lo veo Ah no ¿Y esa mancha? ¿Qué significa? ¡Eh! Coño Que me dejaba unas pesetitas ¡Ajá! Es una pista He pillado A me Como le he pillado, ¿eh? Soy un dile Como me bajen los pantalones Vas a ver que tan caballero soy De verdad ¡Hostia! ¡Buah! Y aquí son dos El blindado Y el otro Genial A la quinta Verga Joder Y eso Cosé tira una granada Quiero matarlos Primero a estos ¡Aaah! ¡Uah! ¡Dios! ¡No! ¡Hijo de perrilla! Bueno ¡Hala, hala! Matarlos Matarlos a todos ¡No! Me van a matar Pero a mí Por listo ¡Muere! ¡Sal, sal, sal! ¡Aaah! ¡Hostias! 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 ¡Qué duro! ¡No! ¡Aparta, aparta! ¡Madre mía! ¡Qué duro es, tío! ¡Ah, se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Adiós! ¡Imbéciles! ¡Hostias! Tienen buena puntería, ¿eh? Así te quedas sin granadas ¡Ya! ¡Dale! ¡No! ¡Imbécil! ¡Me mató! ¡No! ¡No me ha matado! ¡No me ha matado! ¡No me ha matado! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Huerno de unicornio! ¿No? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mátalo bien! A ver Que voy a estrenar esto Vas a ser el objetivo número uno ¡Qué duro es! ¡Ah, se murió! ¡Madre mía la Magnum, eh! Por algo me pone caliente ¿Y ahora qué? ¿Ahora que no están vuestros amigos de las garras? ¿Y ahora qué? A ver ¡Explícamelo! ¡Opa! ¡Huerno de unicornio! ¿Pero eso qué? ¿Es para venderlo? ¡Ah, no! Ya sepa qué es Mira, ¿ves por qué me gusta la castigadora? ¡Apártate! A los parries estoy Terriblemente lento, eh ¿Qué te pasa? ¿Quieres algo más? No sé Te pongo un piso o algo Flipao Mira lo que había aquí La campana ¿Qué es? Con estos hay que tirar de Magnum y rifle Sí, bueno La he usado contra el blindado A este no me ha hecho falta Nah Mira, tío Tenía que haber hecho así Joder Pero es que, claro Como es tan detallado este escenario No estoy atento a los detalles Dardos Los dardos no los estoy usando ¿Ahora que lo pienso? No estoy usando ese arma La pistola de dardos ¡Meh! Y se me ha roto el chaleco Y todas las polladas Más dardos, tío ¡Ah, claro! Este arma para estos es buena Porque no hace ruido Pues no lo he pensado Mira, hay minas y de todo, tío Lo voy a tener que vender todo eso Lo voy a tener que vender Un cuchillo Eh... Espérate Nada más Parece, ¿no? No lo sé Igual sí Pero claro ¡Sí! Pues nículo ¡Ay! Joder Pero que te den los objetos clave Estos cabrones Ya te podían dar Algo de dinero Que son complicados Como digo yo No sé Estaría bien Colgado dudo que haya nada por aquí Si es que si no me lo marca Lo dudo mucho Yes Ashley A ver ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Verduguito! Querida Solo harás Que tu sufrimiento Sea peor Hijo de puta, eh Por favor Por favor Que es eso ¡Ah! ¡Verduguito! Si le están haciendo cosas feas Aquí nos despedimos Señor Kennedy ¡Hostias! Hay que pulsar algo No lo sé No Hostias No hace falta pulsar nada En ninguna escena Yo creo Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Aguanta Ashley Te encontraré Vuelve a la superficie Ojo, eh Ojo, chaval ¡Pum! Perdón Y por aquí Y por aquí estará la corona Debería estar la corona ¿No? Tesoro No No debería estar por aquí La coronita No hay la coroneta ¡Weh! Bueno, puede ser que cambie también Pero yo que sé, tío Por ahí no puedo ir Para allá tampoco A ver No, hay que avanzar A ver, a ver A ver, Leon Despacio ¿Qué tienes? Es lo único que veo mejor que el original Que se deja de tantos quick time events Sí, sí, sí Además que lo pidieron los fans, eh Tanto quick time event Tal No sé qué Y los quitaron Los han terminado quitando Hierba verde Ah, que se mete solo Digo, ¿dónde va? Espera Bueno, tengo que pasar Iba a abrir el mapa Pero hay que pasar Ese está vivo Ha puesto algo que está vivo O se mueve un poco Lo ha clavado, sí Ah, pues no No está vivo, no No, no, no No está vivo, no Hay cadenas ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Sabéis lo que significa que haya cadenas? Que puede ser Puede ser Que por aquí Me salga un colega ¿Sabes? Puede ser No lo descartemos Pero Es posible Ay Ay, qué mal rollo es Está mal rollito, sí Ah, que lo manejo yo Hostia, es lo que he visto Hay novistadores aquí ¿Qué cojones? ¿Cómo puede ser? Eso no posible es Bueno, en verdad Sí que es posible A ver, a ver ¡Dios! ¡Qué susto! He perdido el rastro ¡Le he perdido el rastro! Le veo, le veo Oh, puta Ah, estos son de los invisibles ¡Qué bien! Los otros se camuflan con el entorno Y estos son invisibles Tócate 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 Un ratito La picha Tócate la picha No estarás viniendo ¿No, amigo? No estarás viniendo A por mí Porque te meto un tiro Que te destrozo Toda la madre A ver No, ha caído En el otro lado Yo creo A donde voy a bajar Ahora, seguramente Mira este ¡Bum! Quería ver si lo tiraba O algo Pero no Dios ¿Dónde estás, bichito? Sé que estás por aquí En alguna parte Y te voy a pegar un tiro Que lo sepas A ver Vale, puedo venir por aquí O por aquí No sé qué No sé qué sitio Me da más confianza Vamos Y voy a cruzar por los dos De todas formas ¡Aquistadores! ¡Yuhuu! ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Atrás! Retirada, retirada Ahora vendrá Ahí viene, ahí viene Le veo Pero qué hijo de puta, ¿eh? Qué manera de gastar balas Le veo ¡Le veo! Muere, hijo de puta ¿Habrá más? ¿O no? Vale, esto es el otro pasillo Me voy a meter por aquí también, ¿eh? Quiero ver si hay municiones o algo ¡Hay un novistador! ¡Hay un novistador! ¿Dónde, dónde? ¡Hijo puta! ¡Toma! ¡Muere, cabrón! ¿Sabes lo que me gusta De estos novistadores? Que no En el original Con la pistola Eran bastante duros Pero aquí Están bien de salud O sea Puedes llegar a cargártelos Con la pistola Tiene sentido Porque es un insecto Tampoco, ¿sabes? ¡Hala! Me puedo ir A la verga Lupe Eh... No, por aquí no Por aquí Cuidado que puede haber más, ¿eh? ¡Míralo! ¡Puta! A la verga Yo me alegro Yo me alegro A ver Vale, ahí tengo que subir Tal Y tiene que haber Un tesoro Eh He escuchado algo más, ¿eh? Eh, 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 eh Un insecto de 50 veces El tamaño normal Pero sí Sí, bueno Pero Ay, que era un pez Bueno Pero quiero decir Que si con una pistola Te cargas un ganado De estos A un insecto más, ¿no? Digo yo ¡Atrás! ¡Mierda! Eh, le he dado al final Le he dado yo a él Y él a mí Nos hemos dado amor mutuo Ajá Amorcito Del bueno Güey ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué odisea! Para escapar de estos cabrones ¿Qué es esto? Nota del prisionero Otro muerto ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que me encerraron Aquí abajo? La poca comida Que nos daban al principio Ya no existe No nos dan nada El dolor del hambre Y la sed Son insoportables La mayoría se ha rendido Y ha bebido del agua negra El primero En transformarse Fue Herminio Herminio Estaba tan débil Que no podía ni caminar Poco más tarde Se volvió loco de repente Cuando todo había acabado Había dos muertos Creo que no deberíamos beber Ese oscuro líquido Mi querido Abelardo También murió Aunque luchó hasta el final Lo único que puedo hacer ahora Es honrar sus cuerpos Y rezar porque sus almas Se encuentren en la paz ¡Oh, Dios! ¿Por qué nos haces pasar por esto? Pues bueno Pasan que cosas ¡Anda! ¡Mira la corona! ¡Corona elegante! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Chaba! ¡Uf! ¡Me pongo muy caliente! Un color de cada ¿Puedo hacerlo, no? ¿O no? ¿Eh? Tengo ocho zafiros Ya está el perro ladrando A ver Sí, un color de cada Amarillo, morado, azul, verde Vale Menos 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 esta Hay que ponerle una de cada Mira ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Pum! 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 Puede ser 5 colores 5 colores 100.000 pesetacas 100.000 pesetacas Pa' mis huevos ¡Pum! ¡Ay, ay! Así se va a quedar De hecho es así Como hay que darla ¿No? Yo creo Voy a hacer una cosa Rojo Verde Azul A ver Rojo No, 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 no No tiene sentido Porque verde No hay redondas No, no, no Espérate, espérate, espérate Quítale la gema Voy a hacerla Como la estaba haciendo Esa ahí Hostia Y si le pongo Dos gemas amarillas Bueno, bueno, bueno No, no, no ¡Hostias! No Sí, hay que ponerle Los 5 colores Nada, nada, nada Por un momento digo Y si le pongo Dos amarillas Y tres de las Tres de De esas Pero no, 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 no No voy a conseguir nada Hay que ponerle Los 5 colores Sí, 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 sí 5 colores 5 colores Hacer las cosas bien Compañero Y Y Ahí Bonificación por 5 colores Ahí sí Yo creo que no puedo Sacar más pasta 5 colores Y 5 colores No da pa' más Y a esto Incrustar gemas Claro, pero es que Estas son cuadradas Y si pones dos rojas Aunque no te dé la bonificación No te da tanta pasta Mira Voy a quitarle esto Dos rojas Le pongo Esa ahí Y esa ahí Por ejemplo Esta ahí Y esta Ahí Y la morada Ahí 83.300 ¿Ves? Bonificación por cuarteto Eso cuenta como cuarteto Lo más caro Son los 5 colores 5 colores Te da un por 2 En bonificación O sea que merece la pena Vamos a ponérselo bien Eso ahí Eso ahí Esto ahí Ahora Esto aquí Y esto Ahí Es que en este panel Es confuso Lo que es Un rubí Con un ¿Cómo se llama esto? Un ¿Cómo se llama esta? Esta ¿Cómo se llame? Es confuso Pero Fíjate 100.000 pelas Y a esto Le vamos a poner Pum Pum Y Y mierda Ahí Pum Bonificación por trío Por 1,4 Bueno Le podría llegar a poner 3 amarillas Pero las amarillas son más escasas Y luego sería cosa de Conseguir Otro par de estas Para ponerle el triple Con esto Striker Striker Que no Bueno me lo pensaré Me lo pensaré lo del striker A ver Vale Hay que buscar por aquí Unas escaleras ¿Dónde están las No Ah que tenía que haber subido Por el otro lado A ver Dale a luz Leon Leon Saca la linterna Por tus muertos Es que no sé Si al coger la corona Va a salir alguien más Hola Buenas tardes ¿Alguien? No, no Os reviento Eh Adiós Ah Ah pues sí Que estaba por allí La escalera Me cago en Que tonto eh No me he dado No me he dado cuenta Donde está la escalera Tío Ah Coño que hay una pared Aquí Aparta ahí Coño Striker Striker Joder Maris Compradla al final Bueno venga La compraremos De acuerdo La habéis convencido No habéis convencido Pero bueno La voy a comprar Va Luego la compramos Eh Espera Bueno Lo ha ordenado Como la ha salido De la punta Del capullo Pero ¿Qué le vamos a hacer? Yo que sé Tío A ver ¿Puedo hacer Comisión de su fusil? Bien Y con esto Voy a hacer unos cartuchos Eh Más munición De Ah no Ya no tengo pólvora Esto lo voy a vender Y los dardos También Los dardos Ya los usaré Más a menudo En la próxima partida Aquí Va a ser que no Nada más Hay que subir por aquí Si Luego luego Cuando vea el buhonero Le compro la striker Hostias Hostias No me jodas ¿Sois vosotras Las que estáis haciendo Ese ruido Mariposas? Bueno Serán polillas Claro ¿O es que hay alguien Por aquí? Que le tenga que reventar Toda la Vale Tenía que probarlo Lo siento Lo siento De verdad No me fío De nada Ni de nadie ¿Ves? Hay un tesoro ahí No me fío aquí Vamos Rompe Rompe Sequita Pólvora Una planta roja ¿Vale? Dios mío ¡Ay Dios mío! Dejarme en paz ¿Eh? Dejarme en paz ¿Qué tenemos por aquí? Debería haber un tesorito Por aquí Debería haber un tesorito por aquí No me jodáis El tesoro tío Ah Que está aquí arriba A ver Le podré dar así una pincha No Pues nada Un berillo Anda A ver Ah Me falta uno Para hacer esto Es que así también Flipas ¿Eh? Tú Pero es que no le aumenta tanto Es un dúo Ya está Tres colores También le puedo poner tres colores Pero es que para eso le pongo un trío ¿Sabes? Es que para eso le pongo un trío Que te da más multiplicador Puedo Darlas Y puedo hacer así Mira Una Dos Y Tres Treinta y cinco mil cien Pero es que no Es que no Prefiero el trío Prefiero el trío Joder Cómo suena eso ¿Eh? Cómo suena eso de bien ¿Eh? Ah Que han sido los murciélagos Digo ¿Quién ha hecho eso de ¿Quién ha chistado? ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Hombre! Mira quién está ahí Mi colega Está aquí mi coleguita Así Poner ojo ¡Eh! ¿Lo escucháis? ¿Dónde está el imbécil? Tiene que estar por aquí ¿Eh? A esa zona creo que ya no vuelvo ¿Eh? Donde me dejé uno Yo vivo aquí dentro Pero cómo puede ser Bueno Ahora 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 lo busco Buenas tardes De lo mejor De lo mejor Habrá que ver si es verdad eso No me quisiera yo Cabrear contigo ¿Eh? Buonero Estoy de mala hostia Te aviso Ashley, Ada y Jill Ahí tienes el trío Sí, estaría bien Estaría bien Sí ¿En qué puedo servirte? Ay A ver Te voy a vender El escarabazo El candil La corona Tus tesoros No te servirán De mucho En la tumba Y de momento Ya Casador astuto Logro desbloqueado Esta escopeta Me gustaría guardarla A ver Espérate Volveré Volveré No te preocupes Ahora mismo Vamos a guardar La escopeta Ay Dios mío ¿Cómo me hacéis Guardar la escopeta Cabrones? Venga Dame el striker 40.000 Ya Ya, ya Cada detalle Al dedillo Así es como se hace Espérate Espérate Sin Vamos a poner A Eida De vuelta Derecha Ahí Es poco Para el mejor arma Del juego ¿Te parece el mejor arma Del juego? A mí no A mí no Eh A ver No No, no, no Repárame Esto Hago la picha Un lío Yo solo Vamos a subirle Un poco La potencia Eh Yo creo que ha llegado La hora Ahí lo llevas Como tú ordenaste Oh Cadencia También Mira a ver Qué tal Amigo La recarga Tú notarás La diferencia Al instante Terrible Terrible No puedo decir Nada más Eh Voy a subirle La cadencia Mira lo que me han durado Los ciento y pico mil Ay Y aquí Nada nuevo Esto lo acabaré comprando La culata De ambas Y las guardaré Y los maletines Igual Lo que pasa Que ahora no los voy a usar O sea que Y la Matilda Me mola Es la del Resident Evil 2 remake Bueno y del 2 original También es este arma De hecho ¿Puedo servirte? ¿Algo más? No Vuelve cuando quieras Gracias hombre Voy a guardar Eso sí Voy a hacer un pedazo de 6 Que se ve en enfrentamiento Creo eh Pues aunque lo quiera Retrasar ¿Dónde está este? Le oigo tío Pero no lo veo Tiene que estar por aquí Le oigo por aquí No estarás por aquí arriba ¿No? Salazar Te reviento eh Es que no le veo tío ¿Dónde coño está? No sé Le oigo por aquí Es que le oigo aquí dentro Ah mírale Mírale El hijo puta Coño Ah que pueden estar Boca abajo también Pues yo no sabía eso Bueno No me dejo ningún objeto Ni nada ¿No? Aquí hay una nota Ay Dios mío A ver Mitrógeno líquido de emergencia Pedido por Isidro Uriarte Talavera Fecha de instalación 2 de noviembre del 2002 Ah el juego se desarrolla En 2002 No no puede ser 2004 tiene que ser La instalación de las duchas De nitrógeno líquido Que solicitamos el mes pasado Ha sido completada Aviso El nitrógeno líquido Es una sustancia peligrosa Su exposición puede causar Ceguera Congelación Incluso la muerte Manejadlo con precaución Ay Dios mío Ay Dios mío Lo que va a salir aquí Bueno Pues nada Ya que vamos a morir Moriremos Con honor ¿Eso es el nitrógeno? No no Lo dudo Lo dudo mucho ¿Qué es esto? Esto es el nitrógeno Das aquí Y pega el chorrazo ¿No? Y esto es diferente Está cerrado Dios mío Ay que me va a salir Un monstruo Crónicas de una búsqueda 3 Mayo Nueve años Desde mi despertar Cuando afluje esa válvula Esta válvula El líquido negro Entrará en mis venas Y circulará Por todo mi cuerpo Estoy seguro De que será La experiencia más dolorosa De mi vida Espero el juicio Con ansiedad Es un honor Sufrir el santo renacimiento Mi siguiente despertar Será como el verdadero Siervo de mi amo El señor Ramón Yo Isidro Uriarte Talavera Hago este juramento Sobrepasaré las limitaciones Del hombre Y me convertiré En el verdadero siervo De Dios Encontraré a los herejes Y seré su ejecutor Su verdugo Sí Sí, 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 sí Hasta que me cruce yo En tu camino Y te haga ¡Ni! ¡Oh puta! ¡Hostia! ¿Pero esto, tío? ¿Pero esto? ¿Oh? ¡Oh, oh! No sé por qué me da Que cuando registre Ese señor Van a pasar cosas Ah, vale Que me creía que había Un pasillo por aquí No, no, no Hay que entrar por la puerta Me guste o no A ver, señor Esta gente no está bien Ah, pues no No ha pasado nada Y aquí la nota esta Que me dices Notas sobre el suministro Utilidades fuera de servicio Para ahorrar energía Hemos apagado algunas máquinas Incluyendo el ascensor Puede restaurarse En el panel de control Que hay al fondo Del laboratorio Vale Estupendo Estupendo Estupendo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Bueno Tenía que llegar Este momento Tarde o temprano Tenía que llegar Tiene Está viniendo ¡Ah! No Joder Tiene que haber un tesoro Por aquí ¿Y eso? ¿Lo puedo meter aquí Al bicho? Hay un tesoro Pero aquí al otro lado ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo coño ¿Cómo coño Pasó ahí? ¿What? ¡Ay! ¡Hijo puta! ¿Dónde está? Si es que no sé dónde está A darle aquí Más que nada No viene Va a venir Cuando active aquello Bueno, igual es como en el original Hasta que no activas esto No No se deja ver ¿Ahí dentro puedo ir? Ah, sí Pero dando la vuelta Tiene el rodeito Por aquí Ah, está cerrado ¡No! ¡Abre! ¡Ábreme la puerta! Bueno, está bien No sé si estará por arriba ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡La puta madre! Justo me da por mirar arriba Y aparece La madre que lo parió Rápido, rápido ¿Esto es algo? No Esto se parece mucho ¡Uh! ¿Ha bajado? No, no Espero que no Hay que darle aquí Como en el original, macho Esto se parece un montón, eh Vuelve a ver electricidad ¡Sí! Mira la planta ¿Tiene? ¡Ah! ¡Sus putos muertos! ¡Ahí, ahí! ¡Sale con la magnum! ¡No! Corre, 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 corre Recarga, recarga esto ¡Ay! ¡Mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Leon! Que viene, que viene Que viene Rápido Vale, ahora a esperar Ah, bueno, no va a tardar mucho Pero me lo quiero cargar, eh Quiero intentar matarle ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, perraco? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hala! ¡Ah, me hace daño! ¡Mierda! Fatal Terrible ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quipate la mano! ¡Qué duro es, tío! ¡Qué duro! ¿Quieres jugar al escondite, eh? Me he quedado sin magnum, eh ¡Fuck! ¡Hala! Me va a matar ¡Uf! ¡Ah, mira lo que tengo aquí! Es poco me falta, eh Para tener la vida llena No puedo abrir eso ¡Oh! Tremendo salto, eh ¡Fuck! 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 ¡Se ha abierto esto! ¡Dámelo, dámelo! ¡Mira un spray! ¡Y pólvora y de todo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Que viene, que viene! ¡No hay ni de eso aquí! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡No! ¡Ahí, ahí! Eso te ha dolido, eh ¡Hijo puta! ¡No! ¡Pero apúntale, apúntale! ¡Madre mía, qué duro es, tío! ¡Hala! ¡Pinchazo! Bueno, está bien ¿Hay más por aquí? Necesito más Necesito más ¡Que viene, que viene! ¡Está viniendo! ¡Sí, está viniendo, sí! ¡Ahí, ahí! ¡Qué duro es, tío! ¡Hala! Se te cayó la mano derecha, logro Mis condolencias a tu señor ¡Este era el de la nota! Con óculo de oro En lo que se ha transformado, eh ¡30.000 pesetas! ¡Ah! Increíble, eh ¡Hala! Me alegro Cabrón Me has dejado sin cartuchos Y sin balas de magnum Pero merece la pena Vamos, vamos, lío Que hay cosas por aquí todavía Que no he cogido De hecho, mira Aquí dentro Rapidez Por aquí Antes de irnos Vamos por aquí Y a pillar cositas Serían cositas Ahí, ahí, ahí Ha dejado un poquito Tiritando el cabrón, eh De balas Bueno, de Tiritando De las buenas, quiero decir ¡Adiós! Una granada de las buenas Madre mía El inventario, tío Madre mía El inventario No le he vendido la munición A este al final Que me ha ido la olla Me ha ido todo el fresón En verdad A ver Anda, coño Si es lo que no podía abrir Vale, 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 vale Pues ya estaría, ¿no? Creo que lo he recogido todo de aquí Creo que sí Ahí en la sala Donde el ascensor Me he dejado un par de cosas ¿Es aquí? Sí Sirve He dejado balas Y un cuchillo, creo A ver Sí, hay balas por aquí ¿Ves? Balitas Y un cuchillo, ¿no? Supuestamente Míralo Cuchillo de bota Un huevo de cuchillo ¿Cuántos tengo? Tres Más el mío Bueno Bueno Pues adiós Muy buenas Hijo puta He reventado Toda La madre ¿Qué te parece? Me ha gustado, ¿eh? Yo sé que sí Vale Hostias Oye Y Luis No te ibas a cruzar con él Miserable Corderito Tu sufrimiento cesará Tal y como ha cesado El de nuestra nueva Quien acaba de unirse a nosotros en comunión Y ahora es de nuestra carne De nuestra sangre Hostias Mi fiel discípulo le mostrará el camino Ve ya Otorga a estos niños perdidos la salvación Como desees Krause ¿Dónde lleva la Magnum? ¡Hala! ¡Hombre! Ahí, ahí Te haré un descuento ¿Qué se las va a vender? Espero que no Vamos Sería ya lo que faltaba ¡Hala! ¡Hombre! 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 ¡Hombre!